Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Primero que nada, este video quiero decirles que puede ser un poco distinto porque no voy a seguir ninguna estructura, ningún guión, por lo cual es probable que de repente me noten un poco más tonto de lo normal, porque no estoy siguiendo nada fijo. Estoy nada más expresándome libremente y puse la cámara a grabar y puse el micrófono y listo, aquí estamos. Quiero hablarles de un reto, un challenge, entre comillas lo digo porque inicialmente yo no lo planteé como un challenge, yo simplemente les compartí una acción que voy a llevar a cabo este año y que luego ustedes lo llamaron reto, lo llamaron challenge, no tienen fe en mí, así que consideran que no va a ocurrir, pero los voy a sorprender, voy a cumplirlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, ya les comentaré aquí, si me siguen en redes sociales probablemente ya sepan de lo que estoy hablando, pero si no voy a comentarles un poco. Y bueno, también aclarar que este mensaje que voy a dar en este video o esta acción que yo voy a hacer no es para todo el mundo, hay diferentes tipos de lectores, por ejemplo, yo sé que hay lectores que los entusiasma de repente ver su librería, su estantería, como ustedes le llamen, y ver que tienen un montón de libros sin leer, porque sienten que de esa forma cuando despiertan en un día nuevo y maravilloso pueden elegir un libro nuevo por el comenzar, una aventura, terminan un libro y tienen una amplia gama de opciones para continuar con otro que no han leído. Sin embargo, hay otros lectores que lo que prefieren más bien es que cuando vean su estantería vean libros ya leídos, que sea como una especie de logros o un escaparate que represente lo que hemos leído, es decir, como una manifestación física de libros que tenemos ya aquí en la mente, o al menos en el recuerdo, o que recordamos lo que nos hicieron sentir. Y es algo un poco opuesto, porque a una gente le gusta comprar y leer, ir leyendo, ir guardando libros leídos, y a otra gente ir comprando, guardándolos y luego leerlos. Yo estoy dentro de este grupo que prefiere tener una estantería de libros leídos, por eso yo en mis estanterías tengo libros únicamente leídos, como ya lo he comentado anteriormente. Los nuevos los pongo en una pila de pendientes y los voy leyendo y luego ya van entrando con los demás ya leídos. También hay otro grupo de lectores que pueden considerarse más que lectores coleccionistas, por lo cual ellos son conscientes muchas veces que gran parte de los libros que compran nunca los van a leer, porque van a morir y van a quedar ahí un montón. Gente que tiene libros pendientes, les estoy hablando de 4.000, 5.000 libros pendientes, es porque son coleccionistas y esa es su pasión y entonces compran para tener diferentes ediciones, para tener colecciones completas y no necesariamente los van a leer. Quizá lo intenten, quizá sepan que ya son demasiados libros, pero los mueve el coleccionar. Mirada intensa, incriminatoria, Osvaldo, libro de papel, que sé que tiene ahí su gran cantidad de libros, pero bueno, como les digo, hay diferentes tipos de lectores. Entonces probablemente los que se identifiquen o los que le llaman la atención este challenge, le llamo challenge porque ya ustedes le dijeron así, así que yo también le diré así, por si la gente quiere seguirlo replicando. Probablemente la gente que le entusiasme de esto sean los que les gusta guardar libros ya leídos en estanterías. Así que bien, ¿en qué consiste esta acción, este propósito de 2024? En bajar la lista de libros pendientes a cero. Voy a hacerles una breve recapitulación de cómo ha ido esto, porque yo a través de Instagram y TikTok, también en short, en YouTube, he ido actualizando un poco ese proceso. Así que les mostraré aquí una recapitulación, como previamente en The Pennywise Code. Previamente en The Pennywise Code. No más libros. Esto se acabó. Yo estoy harto. Hasta aquí llegué. Actualmente tengo 19 libros pendientes de leer y pretendo que este número no aumente. Por esto, a partir de hoy decidí no comprar ni un solo libro más, hasta que la cantidad de libros pendientes baje a cero. Así es, cero libros por leer. Y esto no son palabras vacías. Esto es un juramento de honor. Por lo que semana a semana iré actualizando cómo va esa pila, cuántos quedan y cuáles voy leyendo. No cuentan libros de no ficción porque estos los tengo por aparte y la metodología que uso para leerlos es un poco distinta. Fuera de esos, hasta que lea todos los de la pila compraré más. Ahora bien, creo que tampoco soy tan estúpido. Por lo cual, si me encuentro de repente una oferta muy buena, la voy a aprovechar. Pero esto va a estar reducido al mínimo. Igualmente lo irán viendo en esta actualización semanal que voy a hacer. Mi objetivo es que al llegar a cero pueda entrar a una librería así. Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre. Ustedes lo creen posible. Bueno, en realidad vamos muy bien y muy mal. Pero se los dejo resumido en una animación especial para que me comprendan. Hubo un bache en el camino muy justificado, como pueden ver acá. Pero no será la norma. Esta fue la excepción. Llegaremos a cero. La pregunta no es si podré, la pregunta es cuándo lo haré. Saludos. Novedades con respecto a mi pila de libros pendientes. Quedan 17 libros por leer en físico porque estoy leyendo, aparte de estos, Dorian de Ángela. También estoy leyendo El Bosque Oscuro en lectura conjunta. Y también Babel en lectura conjunta que por cosas de la vida también estoy ahí. Sé que suena abrumador. Sé que muchos ya perdieron la fe. Si es que hubo fe en algún momento. Pero yo les digo, confíen en mí. Porque ya hay fecha. Ya hay fecha confirmada de cuándo voy a tener leídos todos estos libros. Y esa fecha es 9 de diciembre de 2024. Porque esa fecha sale en el archivo Las Orventas 5. Que ya está confirmadísimo. Así que el 9 de diciembre en la mañana voy a subir un video que empieza así. Dijeron que me había vuelto loco. Como ven, ahí me quedaban 17 libros pendientes por leer. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues tengo dos libros nuevos más. Y puedo explicarme. Tengo una justificación excelente para esto. No dejen de confiar en mí. Yo sé que para diciembre, para el 9 de diciembre, voy a haber leído todos. Aunque ustedes duden, aunque no tengan fe. Me llamarán loco. Pero lo importante es la acción más que las palabras. Como el cuento del sapo ciego o la oruga ciega que... O era sorda, no me acuerdo. La oruga que llegó a la meta y nadie creyó en ella y de repente era sorda. Era sorda. Entonces por eso no escuchó las críticas negativas, los malos comentarios, los mensajes de desaliento y de pesimismo. Sino que confío en sí misma. El primer libro que llegó a la lista de pendientes es este de acá. Astratia, que me lo envió el autor, Pablo Vargas. Por eso está justificado, porque no lo compré yo. Porque yo les prometí que no lo compré más. Sino que fue el autor el que me lo envió. Así que también lo tengo ahí para leer. Que por cierto, hablando de libros que me envían autores, abro un pequeño paréntesis. Y es que yo estoy abierto a que me envíen libros los autores si ellos quieren enviarme un libro. Haciendo la aclaración de que si me envían un libro no es para que yo hable de él en el canal. Es decir, no es una especie de trato que ustedes envían el libro. Yo lo reseño. Yo hablo bien de él, mucho menos. No. Esto es simplemente, yo dejo eso muy claro, de que si me envían un libro es porque les hace ilusión. Porque quieren que yo lo tenga. Y eventualmente yo lo podría leer. Teniéndolo ya en físico. Como este que ya lo puse en la pila de pendientes y lo voy a leer pronto. Pero no es un trato de que yo obligatoriamente voy a leerlo. Porque como ustedes han visto tengo una pila de pendientes bastante, bueno, en comparación con otras está muy pequeña. Pero igualmente mes a mes siempre tengo cosas por leer. Así que si quieren enviarme libros, pues bienvenido sean sabiendo eso. Y pues ya si leo libro me gusta un montón o considero que puedo aportar algo a la conversación. Le hago un video o le hago una mención en alguna red social. Pero esto no es como un contrato, como una alianza de negocios ni nada por el estilo. Es simplemente pues quien recibe libros. Entonces aclaro, de momento, si de repente comienza a llegar por mes cinco o seis libros. Ya ahí sí se me va a ser muy complicado leerlos todos. Y el espacio igual se me va a acabar rápido. Entonces de momento que me llegan ahí de vez en cuando, pues bienvenidos. Y en el futuro ya veremos qué pasa. Pero ya saben cómo me manejo con respecto a este tema. Muchas gracias por cierto a Pablo por el libro. El segundo que me compré es Big Head. Que es un libro que también tiene una justificación importante. Y es que, como saben, hay editoriales grandísimas como Penguin Random House. Bueno, o Grupo Editorial en este caso. Y otros grupos editoriales muy poderosos que tienen un montón de poder, de recursos. Para poder publicar libros y hacer reediciones constantemente. Especialmente de libros muy vendidos, por supuesto. Y otras editoriales más pequeñas que se enfocan más que todo en libros de nicho. Como es el caso de editoriales como esta, Dimensiones Ocultas. Que saca joyitas, sobre todo así como extrañas y de terror. Pero lo que pasa es que no son libros que van a tener un consumo masivo como otros. Por lo cual, cuando un libro de estos se comienza a votar. Hay mucha incertidumbre de si se va a reeditar o no. Porque si estamos hablando de que se va a votar. Y de Stephen King, no hay ni que preguntarse nada. Porque ya sabemos que probablemente ya esté en marcha reediciones. Y un montón de reediciones, además. Pero en estos casos, un libro de estos que no tiene un alcance tan grande. Cuando se agota, puede que no se reedite nunca más. Y que nada más sea conseguible en librerías de segunda mano. Algún otro contacto que sepamos que lo tiene. Y hasta ahí. Por eso, un amigo, Paolo, me comentó que este libro estaba casi agotado. Quedaban dos ejemplares. Él compró uno, quedaba uno. Así que, pues, tuve que comprarlo. Porque me han hablado muy bien de esta novela. En especial para la gente que le gusta las cosas así extremas de terror y similares. Y preferí no arriesgarme a que de repente luego ya sea inconseguible. Y perder la oportunidad de leer semejante obra. Y por eso, compré dos libros nuevos. Esa es mi justificación. Pero también hay algo importante, además, adicional. Que es que un libro sale de esta pila de pendientes. Que no lo leí todavía, pero que sale temporalmente. Y me refiero a La ciudad de vapor de Calorriza Fon. ¿Por qué sale de la pila de pendientes? Porque pasa a otra pila. Que es más hermética. Más misteriosa. La pila de libros restringidos. ¿Y qué significa eso? Como lo dice su nombre. Significa que tiene libros los cuales tienen una restricción. Que no puedo leerlos porque previamente tengo que leer otro libro que todavía no tengo. Y en este caso, yo lo compré porque pensaba... Bueno, estaba en descuento. Entonces aproveché. Y además pensaba que era una colección de libros de cuentos independientes. Pero luego me comentaron que esto forma parte del mismo mundo en el que se ubican las novelas de La sombra del viento y sus continuaciones. Por lo cual, antes de leer este libro, pues, debo leer esos otros. Yo sé que probablemente no sea indispensable, pero siempre me gusta ir leyendo en orden de publicación. Así que este libro lo pasamos a la pila de restringidos temporalmente. Que ahí, por si tienen duda, tengo tres libros más. Por lo que temporalmente, en la pila de pendientes que puedo leer ya, quedan 18. Tomando en cuenta ya esos dos nuevos que llegaron. Y bueno, básicamente en eso consiste este challenge de llevar a cero la pila de libros pendientes. ¿Y por qué le puse de título a este video el video que las librerías no quieren que veas? Pues básicamente porque, como les comentaba al principio, hay gente que le gusta ir leyendo lo que compra. Que no se lo acumulen muchos por leer. Y otra gente que no le importa ir comprando y comprando y ya en algún momento puede que los lea. Pero la gente que le gusta comprar y leer y tener libros leídos en la santería. Puede que se vea abrumada por toda la publicidad de nuevas publicaciones. De libros que están en tendencia, libros de moda, libros que salen nuevas ediciones. Que tienen que conseguir ya, que se habla en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y entonces se ven con un impulso a comprarlos. Que va en contra de su intención original de ir leyendo los que ya tenían. Por supuesto, de parte de librerías la publicidad no va a parar. A ellos les interesa seguir vendiendo todo lo que llegue y todas las novedades que salgan. Pero a veces la publicidad es muy poderosa. Especialmente cuando estamos bombardeados de allá todo el día. Así que si hay gente que de repente se suma y quiere llevar a cero su piel a las pendientes. Y en ese periodo deja de comprar libros nuevos. Entonces eso va a ser algo no deseado para librerías. Si son uno o dos, pues librerías grandes no te harán diferencia. Pero si de repente se unen 800 millones de personas. Y ahí sí habrá un cambio claro en la tendencia a nivel mundial de libros. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Fue un poco distinto. Nada más quería compartirles por acá también este tema de mi propósito de bajar a cero esta lista. Porque ya lo he hablado mucho en redes sociales y en shorts. Pero no en un video como tal. Así para que también a ustedes les quede como esa idea. Y si quieren sumarse, pues bienvenidos sean. De mi parte es todo por hoy. Me gustaría si me confirman que de verdad este libro es parte del universo de La Sombra del Viento. Para ver si verdaderamente lo paso a la lista de restringidos o lo puedo leer. Sin más que decir, les agradezco mucho por todo el apoyo que hay en el canal. Por sus comentarios, sus grandísimos likes y sus compartidos. Y además mensajes de apoyo que me hacen llegar por diferentes medios. Y también por supuesto, muchísimas gracias a los miembros del canal. Ya que sin ellos no existirían estas luces. Miren, se vería. Así se vería. Así. ¿Ustedes quieren que se vea así? Pues hay que agradecerle a los miembros del canal. Claro, se sintió esto, pero en luz anaranjada. Vamos a ver, ya lo he cambiado. Listo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, si existirían, aún así, pero en la tienda sin comprarse todavía. O los ha comprado alguien más, no yo. Pero bueno, ustedes me entienden. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.